Bien, muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Dios de la Guerra, bienvenidos de nuevo a este maravilloso viaje en compañía de Atreus y Kratos. Así que... Continuamos. En este capítulo iremos a una misión principal. La runa de Tyr, aquí está. ¡Uff! Mira, desgastado el sitio. Se nota que ha estado bajo el agua durante mucho tiempo. ¡Adiós! ¡El árbol! Estamos bajo la sala de viaje entre reinos. Pero, ¿por qué el suelo está en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan hacia arriba. ¡Ah! ¡Ah! Padre, mira ahí arriba. Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar dentro. ¡Ah! Justo al lado de la puerta de Jatenheim. Interesante, pero... ¿cómo llegamos? No desde aquí. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Por qué se abrió, mágicamente? Atreus, sígueme. Bien. Un santuario interior dentro de otro. Estos tapices. Más arte de gigantes. Lo que sea quisiera tirar por ellos debió ser grande. ¿Y qué hay por acá? Nada. Solo es una sala circular. Creo. Excepto. Esto me devuelve. Excepto. ¡Vaya! ¡Quién es ahí! ¡Quién es ahí! Niño, ¿es esta la runa para Jatenheim? ¡Así es! ¡Y mira! Estamos del otro lado de la puerta. La puerta del revés. ¿En qué piensas? No te haces heces. Muy bien. ¿Qué hago? Extraordinario. Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de... Oh no Jefes ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de girar a esa cosa? Dijiste que abrió camino, el templo puede girar a su ciudad Así que giramos el templo, la lógica es irrefretable Pues, sí ¿Qué es esto? ¿Para volverlo a levantar? Pero Sí, sí Si quieres romper esas cadenas, temo que tendrás que hacerlo personalmente Sí, sí, sí Ya, ya, suéltate Solo quería ver si algo cambió Suéltate Vamos ¿Y eso qué hace? Es un ascenso de ropa No estoy seguro de que pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros ocho reinos Claro que siento curiosidad Pero que nos lleve a Jorgenheim es mucho presuponerte No me importa saltar Pues nadie lo sabe Quizás Kir y tú sufran el mismo tipo de locura Aquí, niño Otro más Dice que se llama Berganir Creo que madre dijo que fue rey de los gigantes Sí, lo fue Y mucho más que eso Parece que tuvo muchos hijos Eso, hermanito Es lo que se llama quedarse corto Está muerto Pero nadie lo mató ¿Los gigantes mueren de viejos? Es posible Pero es algo poco usual en las leyendas ¿Cuántos llevo? Llevo siete Me hacen falta muchísimos aún Gracias a ti ¿Los gigantes mueren de viejos? No, no, no No, no Un ejército de estatuas No creo que sean del tipo que regresa a la vida, si es lo que te preocupa Tyr solía decir que en el mundo de paz que conseguirían los únicos soldados que habría serían estatuas Pero el tonto terminó tomándose a sí mismo demasiado en serio Ahí, en la unión de las cadenas, encontremos un camino Otra vez con las trampas mortales Tengo una idea hermano, ¿por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? Y dejar que te lo pierdas No, no estás disfrutando, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de hacer lo que haces, hermano! ¡Hasta que los dioses sean buenos! ¡Será una espera larga! ¡No! ¡Sólo nos esperan a nosotros! Es un poco optimista el niño Claro que quiero ir Pero... Aún no Bueno, hay que destruir esta maravillosa... Estructura ¡Fuego! ¡No! 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 ¡Aleístate! ¡Aleístate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! No! ¡No! ¡Este es! ¡Mío! Llevo uno Es la primera vez Que hago eso En todo El juego Es la primera vez Solo uno Es la primera vez Es la primera vez Es la primera vez Ven a otra cadena Me estoy regresando ¿Verdad? Ah, es del otro tipo ¿Cómo lo detengo? Aquí ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que le tendría que quitar Bueno, fuerza, defensa, vida Fuerza, defensa, vida Fuerza, lo único, defensa Tienen más defensa, base Tienen menos fuerza, base Y tienen lo único Este es... No está nada mal Nada, nada mal Supongo que se me quedaría como con No sé 16 Tal vez De Fuerza o 12 Entre 12 y 16 de fuerza No está mal, no está mal No es que también a esto creo que Se lo voy a quitar 6 y 6 Son dos dorados de nivel 6 Son las únicas que tengo de nivel 6 doradas Así que extraer y extraer Ahora sí, a comparar Este defensa no cuenta De hecho este tiene más La vida son solo 8 Me la pelan 8 de vida, sinceramente Serían... Perdería fuerza nada más Pero luego la ganaría Ganaría como 14 tal vez Así que... Gano defensa Pierdo un poco de fuerza Y pierdo vida Y gano muchísimo runic Pero... No, 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 no Me quedo con... Sí, sí Sí, 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 sí Vengo de ahí Qué tengo que hacer Estallar No tengo ni idea Eso De verdad odio esta parte No sé Por si acaso Apenas No puedo creer que estemos tan cerca Yo nunca tuve dudas Correcto Déjenlos en paz Está claro que no se refiere a los ojos ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? No quiero Si No Quédate Cuidado Cuidado Lo siento Hasta yo lo sentí, hermano. ¡Cuidado, padre! ¡Suscríbete! 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 ¡Es toda una pieza! ¡No! Sondas Pero aquí se me da tiempo ¿A dónde me marca esto? ¿Hacia acá? No tengo ni idea de dónde voy Es que se vuelve loco ¿Hacia acá? Me estoy alejando Aquí me acerco Acá me alejo Acá Ni una ni otra Espérame ¿A dónde tengo que ir exactamente? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Qué tonto Ya, 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 ya Me había desubicado por completo Esto es un ascensor Esta cosa de acá es un ascensor Lo había olvidado ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Qué falta? No, yo vengo de aquí ¿Ahora? Sé que lo prometí Pero en caso de que esto no funcione, recuerde Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos Mantuvo Jottenheim fuera del alcance de Odin Pero no se puede decir que la paz traire No Pero tiene esperanza Ahora trabajamos juntos Tenemos unidad Es lo que nos decía la ruina en la puerta hacia este lugar Estamos en el camino de Tyr Levanta con las piernas, hermano Él lo sabe Mira eso, papá El día en que la fuerza puede pasear la respuesta Me alegrará mucho estar de tu parte, hermano Y no estamos muertos Lo que es perfecto ¿Eh? A la izquierda Creo que podemos regresar a la sala de... ¿Ves eso, Mimir? Nadie puede hacerlo solo Todos estos obstáculos Son solo oportunidades para probar que somos nosotros quienes podemos vencerlos Quizá discutamos mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri Pero cuando trabajamos juntos, formamos un buen equipo Y esa es la prueba de Tyr Por eso llegaremos a Jottenheim ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio ¿Qué significa eso? Significa que hablas con sabiduría, Atreus Y eso es bueno oírlo Genial Supongo que el templo se diseñó para ser volteado Miren, el árbol está al revés ¿O somos nosotros? Ya no sé ¿Cómo? Ya le di círculo No me... Ahora Desde lejos, era Niño Tu cuchillo Bueno ¿Qué tenemos? Algún tipo de piedra de viaje Déjame ver Por las ubres de Autumbla Es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si Tyr posee esto Eso explica que puede visitar otros reinos Y también otras tierras Él sostendría esto En el panema de la biblioteca de Odin Sí Sí Eso es Ahora lo entiendo todo Muestra cómo Tyr camina en el reino entre los reinos Él nunca perdió de vista el camino Bueno, Tyr siempre siguió su propio camino Si saben de lo que hablo El reino entre reinos Entonces está diciendo que el santuario de Tyr Lo mostraba saliendo de la rama del árbol del mundo ¿Y crees que para llegar al camino secreto de Jotunheim Tenemos que hacer lo mismo? Exacto Cielos Es lo que estás pensando, ¿no? Wow ¿Cuánto queda de capítulo? Veamos Seis, siete minutos Genial Este será nuestro mejor trabajo Solo necesitamos una pequeña ayuda Saldrán de aquí Bueno, ya solo me hace falta esto Espérame No puedo mejorar No 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 ¿Qué irá a pasar aquí? ¿Qué quiere que haga? ¿Reino entre reinos? Mira, todos los viajes me salen bloqueados. ¿Será un punto de no retorno? A ver, vemos el otro. Si estás pensando en lanzarnos hacia el vacío, espero que estés seguro. ¿No fue tu idea? Encuentra tu propio camino, ¿no es así? Diablos. Aquí es donde Tyr dio un paso más allá y la piedra de la unidad la protegió. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, si esto fue todo, ha sido honor. Ten fe cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un fuerte! Madre mía. Mira. Mira. Lo fue. La torre. Sabía que había algo aquí abajo. Sorprendente. ¿Cómo ocultas algo que existe en todos los reinos? Metiéndolo en el espacio que hay entre ellos. Qué astuto, Tyr. Ajá. ¿Jotterheim está del otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Panaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo la usamos? Sugiero que echemos un vistazo. Pero estén alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. Lo, ¿eh? Es un ruido. Ya me di cuenta. No. 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 Ah, veamos. ¡No! ¡Tomó la piedra! La torre está absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Sabe qué hacer? ¡La piedra cumplió su propósito! ¡Estamos completando el hechizo de Tyr! ¿Qué pasa ahora? No tengo idea, hermano. Pero después de esa caída seguro ya pasamos lo peor. ¡Que de repente huele! ¡Esto es considerablemente peor! ¡Ciérdate! ¡Necesito más tiempo! ¡Cuidado, padre! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Porque está allá! ¡No! ¡No! Locada! ¡No! ¡Ah! ¡Mira negra! ¡Estab verge de acabar conmora! ¡Eh! ¡Mira el tribes agacho Las crías explotan al morir, podemos aprovecharlo para dañar y derribar a los enemigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi listo! ¡No fue sencillo! ¿A dónde crees que nos llevará ahora? No lo sé. ¡Oh, no! ¿Volvimos a Hel? ¡Cielos! ¡Aquí vienen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Bien! 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 ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡Ojo y chula! ¡No lo siento! ¡Es justo! Ven ¡No lo siento! ¡No lo siento! Una de las pequeñitas. No, sigo prefiriendo este, que más tenemos por acá, no, sigo prefiriendo ese. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora? ¿Ahora qué? Me tengo que ir a la puerta principal supongo, es lo único que se me ocurre. Vibre el control. No. 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 Y otras. Bueno, dejaremos el capítulo por acá Muchas gracias por estar acá Y nos vemos en el próximo video, adiós